Hola, muy buenas y bienvenidos un día más aquí en La Solana. Hoy es un día muy diferente, ya que por motivos de la pandemia global COVID-19 nos impide grabar y emitir en vivo la inauguración de la feria de este año 2020. Aquí veíamos a la agrupación musical San Sebastián interpretando la marcha La Puerta Grande, que en ese mismo año, en la inauguración de la feria del 2017, la estrenaba por primera vez. Vamos a escucharla. La Solana La agrupación musical de San Sebastián interpretando la marcha La Puerta Grande, donde se dirigían al arco de la feria, donde quedaría inaugurada esas fiestas de La Solana, donde lo veremos dentro de unos instantes. Veamos aquí a los picantes y cabezudos, haciendo esos tradicionales bailes que tanto alegran en estas fechas. Veamos también ahí a la parroquia de Santa Catalina, ubicada en la plaza mayor de la localidad, con esta imagen emblemática. Don Quijote Ingeniera. Veamos también aquí a los cabezudos y los personajes infantiles. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con la inauguración de la feria que está en este año 2020. Y nos vemos ahora en el Arco del Fenial. ¡Hasta ahora! Atención, en La Solana, calzados Díaz y Masi. Nueva temporada primavera-verano, donde la calidad y el precio se dan la mano. Nos encontrarás en calle Santa Quitiera 20, teléfonos 639 434 357 o bien al 633 568 780 en horarios de mañanas y tardes, de 10 a 2 y de 5 y media a 9. Sábados, de 10 a 2. Calzados Díaz y Masi en La Solana. ¡Ven a visitarnos! ¡Te gustará! Bueno, hemos vuelto con la inauguración de la feria de este año 2020 en esta emisión especial. Veíamos ahí al alcalde de La Solana, Luis Díaz Cacho, y a la que fue pregonera de las fiestas de La Solana en el 2017, María del Carmen Torres, ahí cortando ese trozo de cinta, donde oíamos también esos aplausos de alegría de los solaneros y solaneras a ver ya sus fiestas, las fiestas de su pueblo, inauguradas un año más. Y de la alcaldía de La Solana repartiendo esos trozos de ese roce de cinta, de los colores de la bandera de España, a sus compañeros. Vemos a la vela de Cognosos, el rocero de Ávila. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero José Luis Sánchez, que nos acompaña en este tercer año. Y va a comenzar con nosotros el izado de la bandera, el del parque municipal, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Gracias por dejarme participar un año más en este programa especial de la inauguración de la feria de fiesta, que tenemos, por supuesto, gracias a todo el equipo de aquí en La Solana. Un programa especial que, por motivo del COVID-19, pues este año, por desgracia, no vamos a tener feliz fiestas de Santiago Santana, pero un año más he tenido la oportunidad de comentar nuevamente este izado de la bandera. Pero deseando, deseando que, bueno, pues el coronavirus, este famoso coronavirus, pase lo antes posible. Y darte las gracias, Álvaro y al equipo, por dejarme un poquito hablar, que sea dos minutos, en este programa especial de la feria de fiestas. Es decir, mandar un abrazo a todos, a todas las personas que, bueno, pues que no hayan perdido lo que nos han querido en esta pandemia. Y estoy seguro que el año que viene, en el 2021, estaremos, si Dios quiere, en el parque, en la fuente, y os quiero ver a todos. Así que, un gran abrazo y hasta luego. Muchísimas gracias, José Luis Salcedo, por habernos acompañado un año más en esta emisión especial de la inauguración de la feria de La Solana. Un fuerte abrazo también para ti, cuídate. Lleamos aquí a la Banda Municipal de Música de La Solana, donde iría acompañado del alcalde de La Solana, las fiestas de La Solana. En el 2017, las autoridades y los vecinos y vecinas de la localidad, donde acabarían este pasacalles, lo mismo teatro más barrera de la localidad, donde ya comienzo ese peregón oficial. Y aquí también veíamos a la agrupación musical San Sebastián, tocando este famoso remodelario, donde acabaría este pasacalles inaugural en la misma plaza mayor, donde veíamos al principio de esta misión especial. Pasaría también por el Parque Municipal y el Arco Esferial. Y a ustedes agradecerles a las Oranismanas por vernos. Esperemos que todo vaya yendo bien y nos vemos muy pronto, como siempre, en esta casa, aquí en La Solana. Un saludo y mucho ánimo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.